SAW 1. En la secuencia de Amanda Young se pueden ver los mismos acontecimientos de SAW 0,5 y al mismo tiempo se puede ver su desesperación por el desafío. SAW. A Game. En la secuencia de inicio el Detective Tab lleva la trampa como primer juego a completar, se hace esto girando los engranajes hasta que encajen para sacar la trampa, a través del juego se pueden ver a otras víctimas usando esta trampa. SAW 2. Cuando Amanda dice haber jugado antes se ve el flashback de su desafío con esta trampa. SAW 3. Cuando la doctora Lynn Denlon revisa el taller de Hicksaw se puede ver la trampa en un maniquí activándose por accidente, en una parte de la película se puede ver el mismo flashback de Amanda al mismo tiempo de como se preparó el juego. SAW 6. Trampa de osos al revés 2,0. El Detective Mark Hoffman fue sometido a esta trampa pero con unas modificaciones como un cronómetro digital. Además de un gran cambio de aspecto, el Detective Hoffman al no tener la llave a disposición se pone detrás de unos barrotes, cuando estaba en los barrotes la trampa se accionó rompiendo la parte de la cara, pero aún con vida en esta trampa se muestran flashbacks. SAW 7 o SAW 3D. El Detective Mark Hoffman quiso vengarse de Hiltube de la trampa que le hizo y tuvo que matar a todos los policías para llegar con ella y cuando la encontró la golpeó hasta que se desmayó la sentó en una silla la amarro y le puso la trampa que le había puesto a Amanda Young. Cuando se despertó no podía hacer nada y cuando pasó un minuto se activó la trampa y Mark Hoffman diciendo se acabó el juego.